Determine la longitud del lado faltante del triángulo, luego determine el perímetro y el área. Redondea a la centésima más cercana según sea necesario. Debido a que tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar la longitud de esta pierna que falta aquí. El teorema de Pitágoras establece que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, donde A y B son las longitudes de las dos patas, y C es la longitud de la hipotenusa. Entonces, mirando el triángulo rectángulo, este lado aquí es la hipotenusa porque está opuesto al ángulo recto, y también al lado más largo del triángulo rectángulo. Las patas, A y B, son los dos lados que forman el ángulo recto. No importa qué rama es A, y qué rama es B llamemos a esta rama A, y llamemos a esta rama B y ahora aplicando el teorema de Pitágoras, podemos determinar la longitud de este lado aquí, que es X centímetros. Como A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a C al cuadrado, tenemos X al cuadrado, más 12 al cuadrado, debe ser igual a 16 al cuadrado. Ahora necesitamos resolver la ecuación para X 12 al cuadrado es igual a 144, 16 al cuadrado es igual a 256, lo que nos da la ecuación X al cuadrado más 144 es igual a 256. El siguiente paso es aislar X al cuadrado restando 144 en ambos lados. Simplificando, tenemos X al cuadrado igual a 256 menos 144 es 112. Y ahora para resolver X necesitamos deshacer el exponente de 2, o la cuadratura, tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Solo nos preocupa la raíz cuadrada positiva porque sabemos que X es una longitud. La raíz cuadrada de X al cuadrado es igual a X, X es igual a la raíz cuadrada de 112, que ahora utilizaremos la calculadora para redondear a dos decimales. Entonces, ingresamos la segunda X al cuadrado para la raíz cuadrada, 112, ingrese. Observe como tenemos un 3 en el tercer lugar decimal, o un valor posicional de milésimas, y por lo tanto redondeamos hacia abajo. X es aproximadamente 10.58. Lo que significa que la longitud del lado faltante tiene una longitud de aproximadamente 10.58 centímetros. Ahora para determinar el perímetro y el área. El perímetro es la distancia alrededor del exterior del triángulo. Entonces, si pensamos en caminar alrededor del triángulo, el perímetro es de aproximadamente 10.58 centímetros, más 16 centímetros. Más 12 centímetros. Entonces, nuevamente, el perímetro es de aproximadamente, estamos usando el símbolo aproximado aquí porque 10.58 es un valor redondeado. Entonces, nuevamente, el perímetro es de aproximadamente 10.58 centímetros, más 16 centímetros, más 12 centímetros. Avancemos y determinemos esto verticalmente, alineando los valores del lugar correspondientes. Si quisiéramos, podríamos escribir 16 como 16.00 y 12 como 12.00. Ahora traemos el decimal a la suma y sumamos. 6 más 2 son 8, y 1 más 1 más 1 es 3. El perímetro es de aproximadamente 38.58 centímetros. Ahora para determinar el área. El área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura, donde para el triángulo rectángulo dado la base es de 12 centímetros. Y la altura es de aproximadamente 10.58 centímetros. Por lo tanto, el área es igual a la mitad por 12 centímetros por 10.58 centímetros. Nuevamente, debido a que 10.58 es redondeado, usemos el signo aproximado aquí. Y ahora para determinar el producto. La mitad por 12 es 6, lo que significa que el área es aproximadamente 6 veces 10.58. Ahora para determinar este producto, pero cambiemos el orden para que sea más fácil multiplicarlo a mano. Tenemos 10.58 por 6. Como 10.58 tiene dos decimales y 6 tiene cero decimales, el producto debe contener dos decimales. Ahora multiplicando por 6, 6 por 8 es 48, grabar el 8, realizar el intercambio con los 4. 6 veces 5 son 30, más 4 son 34, grabar los 4, realizar el intercambio con los 3. 6 veces 0 es 0, más 3 es 3, y 6 veces 1 es 6. Nuevamente, el producto debe contener dos decimales, por lo que comenzando por la derecha, nos movemos sobre dos decimales y el producto es 63.48. Por lo tanto, el área es de aproximadamente 63.48 centímetros cuadrados, o centímetros cuadrados. Aproximadamente 63.48 centímetros cuadrados. Encajaría en el triángulo rectángulo dado. Antes de continuar, veamos este producto en la calculadora. Tenemos 1 dividido por 2 por 12, por 10.58. Que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.